La exalcaldesa de Pascuaro, Michoacán, Salma Carón Cervantes, no sobrevivió a la mala jugada que el vecino le atendió con su encarcelamiento por presuntos nexos con el crimen organizado y posteriormente el diagnóstico de cáncer en la sangre. La madrugada de este viernes finalmente perdió la vida y murió en un hospital privado de la capital michoacana. Y es que para Carón Cervantes, su encuentro con el destino comenzó prácticamente el 3 de agosto del 2014 cuando fue publicado un video de una reunión donde platicaba con el jefe de plaza de los caballeros templarios. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Con la detención de 17 personas a las que se les decomisó un arsenal y diversas cantidades de psicotrópicos, quedó desarticulado un grupo delictivo que se dedicaba, entre otras cosas, a la distribución de drogas en la piedad Michoacán. En ese lugar fueron asegurados un total de 21 armas largas, un artefacto RPG, una granada de fragmentación y una más de humo, 175 cargadores para cartuchos de diferentes calibres y más de 4.000 cartuchos, fornituras, una báscula, dos chalecos tácticos y dos selladoras de alto vacío. En rueda de prensa, el procurador de justicia del Estado, Martín Codoy Castro, informó que tras un enfrentamiento con elementos policíacos, fueron detenidos estos sujetos que se dedicaban a varios ilícitos, quienes tenían en su poder 21 armas de grueso calibre y más de 4.000 cartuchos de diversos calibres, entre otras cosas. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Autoridades de Michoacán trabajan a pasos agigantados para reglamentar a los civiles armados que aún persisten en algunos municipios del Estado, antes de que inicien las campañas electorales, informó el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina. Se está trabajando justamente en eso, hoy hay reuniones con algunos de ellos y la idea es que inicien las campañas cuando ya no haya, y que no haya mejor dicho, ya ningún grupo de personas civiles armadas y si quieren realizar actividades de seguridad, los civiles que están armados, entonces tienen que oficializar su posición ya dentro de la Guardia Rural. Sin precisar cantidades, Esparza Cortina dijo que el Estado sí cuenta con plazas y recursos económicos para regularizar a civiles armados y garantizar con esto la tranquilidad de la población. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Bajo el lema Salvando Vidas, inició en Michoacán la colecta de la Cruz Roja Mexicana, la cual tiene como meta superar los casi 5 millones de pesos que se recaudaron durante el 2014. 4 millones 760 mil pesos, con ellos pedimos atención a más de 160 mil michoacanos a atención médica y atendimos a poco más de 19 mil servicios de emergencia. Durante el arranque oficial de la colecta que fue encabezada por el gobernador Salvador Jara Guerrero, también se dio el banderazo de salida a cuatro ambulancias que fueron compradas con otros cuatro millones de pesos aportados por el gobierno del Estado e instituciones privadas. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Leones, tigres, patos, pollos, flores, árboles y todo tipo de flora y fauna desfiló hoy por la avenida Madero de Morelia para dar la bienvenida a la primavera. Así con coloridas vestimentas que hicieron alusión a todo tipo de animales, más de 2.000 niños de diversas instituciones de nivel preescolar, realizaron el desfile por un Morelia incluyente para celebrar la llegada de la primavera y conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV. La lectura y afición a los libros no solo es una herramienta para la adquisición de conocimientos, sino una manifestación del ser humano que le permite construir un México más justo, en paz y con mayor seguridad, afirmó el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, durante la inauguración de la octava Feria Nacional del Libro y la lectura Michoacán 2015. Es clave para el desarrollo integral del ser humano. Ahora que estamos buscando construir un México más justo, con más paz o mayor seguridad, la cultura inevitablemente tiene que ser valorada como el principal medio que nos permita alcanzar esos salarios. La directora general de la octava Feria Nacional del Libro y la lectura Michoacán 2015, Eréndira Errejón Rentería, dijo que en esta ocasión serán 10 días durante los cuales, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, los asistentes podrán disfrutar de talleres, conferencias, presentaciones de libros, actividades especiales para los niños que las 80 editoriales participantes traen a Michoacán, además de librerías nacionales y estatales. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.